Hola que tal chiquitos, bienvenidos a Minecraft Onions Vamos a probar este juego Vamos a ver que tal está Ya elegí mi personaje, mi héroe Y vamos a ver que nos depara este juego Viajando a Costa del Calamar La aldea está ardiendo Sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces Atraviesan la tierra como un azote voraz Subyugan y destruyen todo a su paso Este es un momento para héroes como tú Date prisa, los aldeanos te necesitan El barricadas y todo Nuevo objetivo, ve a la aldea Cómo me muevo Ok Es con el cursos Busca el objetivo, sigue el marcador de navegación para llegar a tu objetivo Una flecha Se ve muy padre Puedo meter aquí No, no puedo Derrotar al zombie Un llanto por los héroes Ok Vamos por acá ¿Se la puedo destruir? No O me dan esmeraldas Creo que hay Aguantísimo Ok, aquí tenemos dos caminos Me indica que es para allá abajo Pero vamos a ver que hay aquí Los atacantes de a distancia tienen un límite Recoge el conjunto de flechas para tener municiones Utiliza tu arco Dispara el estileto Las flechas son ilimitadas Úsalas con la cabeza Ok Va A ver, me dice que es para arriba Así que yo voy para abajo Un ataque aquí hay Puedo caer Puedo entrar aquí No, no se puede Aquí se encuentra Nota Escóndate Ah, sí Me muero Ah, ok Yo también me muero No Ay, neta Ahí está Aquí no puedo recoger fechas Acá queda ahí Ah, menos Es para allá Así que te voy a revisar acá No puedo subir Está bonito en la aldea Sé bonito Ay, una cascada Ahí está Ahí está Ahí está Y se derrota a los invasores Ah Protege a la puerta Protege la puerta interna Y se derrota ¿Qué es eso? Opa Opa Flechas Vengan Aquí que voy a Por acá Este es el chavón. A ver, hechizar cada nivel superado te da un punto de encantamiento, que se utiliza para subir de nivel los objetos, abre el inventario para aprobarlo. Puedes elegir entre encantamientos aleatorios con cada objeto seleccionado. Nube de Veneno, en cólera, comprometido y eduque. Nube de Veneno. Dice, Nube de Veneno, tiene 30% de posibilidades de invitar una nube, que causa daño a todos los enemigos. Tiene un equipo en un área de 3 mayas durante 3 segundos. Tras derrocar una criatura hay un 10% de posibilidades de aumentar tu velocidad de ataque en un 50% durante un periodo breve. Comprometido método de la incontrolación enemigos seguidos. Yo creo que el lado de Veneno. Listo. ¿Esto también se puede? Ah, sí. Pero ya no tengo. Bueno. Vámonos. Oh, agarré un artefacto en el inventario. Recuerda un artefacto. A ver, ¿esto qué hace? Haz clic derecho con haz... Haz clic derecho en las flechas de juegos artificiales en la categoría de artefactos para equiparlas. Dice, flecha de juegos artificiales. Flecha de juegos artificiales. Coloca una flecha de juegos artificial en tu alba. En tu alba. Esta flecha explota cuando impacta. 40 de daño. Baja. Disparale al guardia esqueleto Y me dio, no creo que no Ah, como llego allá No, preferente a ver Por uno de estos No Ok, no entiendo ¿Como llego a él? No, no se puede No se puede bajar No se puede bajar Ok, me morí Eso no me lo esperaba A ver Por lo que veo No puedo saltar Ah, sí, ya vi Cómo se pasó Ay, ay, ay Pero no te indican Cómo A ver A ver, si presiono, eh Me da miedo Ah, sí Qué bonito se ve, eh A ver, aquí en el agua hay algo No De parecer A ver, por acá No 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 hay nada No Acá No Jeje Por acá Aquí se puede subir No se puede Siente feo que no te dejen subir Cuando estás acostumbrado Poderás salir En el juego A ver aquí No manches, no llego Por acá Tiene una oveja Una oveja Llegaré No No Hay algún lugar donde me indique que tengo vidas o algo así Creo que no Llegaste tarde para rescatar a los aldeanos, pero descuida Siguen esperando que un héroe los encuentre O sea, ¿me tardé? O sea, ¿yo me tardé? O así es la historia O sea, ¿me tardé? La caña de pescar La caña de pescar es una herramienta confiable para cualquier aventurero de verdad Pues sirve para más cosas además de pescar Ok, este es mi gran momento Ay, qué bonito se ve Amigos F ¿Mis amigos están F? No Este Ah, sí, bien padre Sí, bien bonito Ah, no es otra acá Cuando crees que todo está lista para continuar tu misión Contra el archiano Abra el mapa para seleccionar tu siguiente misión Ok, supongo que no puedo avanzar Pues yo creo que este va a ser el primer capítulo Y seguiremos después con otras misiones Eh, nos vemos en otro video Bueno, escuchado Y que os dejo con esta vista Bueno, pues Nos vemos Adiós 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 Adiós